¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Uno más! Maestro Maestro ¡Dígale! Tócame ya Con el fuego divino De tu espíritu santo Tócame ya A ver, cante conmigo, dice Maestro Maestro Tócame ya Con el fuego divino De tu espíritu santo Tócame ya Si no es mi Señor Si a mi lado eres tú Y si a ti él te toca de gozo inefable También llorarás Y si a ti él te toca de gozo inefable También llorarás ¡Heloya! 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 Tócame Tócame, 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 siente Tócame, tócame, tócame Tócame, tócame, tócame Vino el Señor Si a mi lado eres unca Y si a ti Te toca de gozo inefable También llorarás Y si a ti Te toca de gozo inefable Cántale con nosotros, también llorarás Porque cuando toque el Señor Cuando sientas el toque del Señor Vas a llorar porque vas a llorar También llorarás Aleluya Gloria a Dios